Tras las huellas de la historia Pasear a Pérez de León Otra vez donde mi tío Y me quedé 24 años tenía Me contrató Alturo en la peluquería La tijera de oro Para estar un tiempo ahí A los Como el año y medio Decidí regresarme A Palmares Entonces fui Me despedí de don Alturo Le di las gracias y recogí la herramienta Y me vine A recoger las cositas Para irme para Palmares Siempre lo caracteriza ser un hombre de trabajo Buscando salir adelante A lo largo de sus 81 años Yo siempre busqué un Un medio más Para sobrevivir Para sobrevivir Entonces tuve joyería un tiempo Este Después tuve Vendía ropa Y después Después me dediqué a la zapatería Ahora tengo Venta de zapatos Y peluquería Barbero y peluquero Tuvo un paso Hasta por el histórico Hotel Costa Rica Sus inicios Los recuerda muy bien Yo recibí un curso De peluquería Hace 60 años 60 años Para entrar A trabajar En esa peluquería Del hotel Después recibí Un curso De peluquería En el INAH Hace 45 años Que ya era otra cosa Y ahora ya la peluquería No sé cómo será El aprendizaje de ellos Porque Porque no tiene ética Eso es un cortar el pelo Así como muy a la loca Le gusta la pesca Cuando uno sabe pescar Cuando uno sabe pescar Hay mucha emoción Porque uno pega Un pez que brinca Como el malen Como el vela Como el dorado Como el gallo Como la machaca Y un hombre bueno Para caminar El vehículo pasó A un segundo plano Para Machito Hace muchos años Consideré que el carro Me hacía Me jodía un poco Sí Entonces No lo volví a usar Lo arranco solamente Los domingos Para ir a la finca A veras maneja Sí señor Sí Todas las Todas las Las semanas Hace un recorrido Ni un metro más Ni un metro menos De la casa a la finca De la finca a la casa Machito Don Carlos Arguedas Entra a las huellas De la historia Por TV Sur Canal 14 Lunes 27 de noviembre A las 5 de la tarde Y estrenando mes El viernes 1 de diciembre A las 8 de la noche Tras las huellas De la historia Personajes Vivencias Anécdotas Vivencias ¡Gracias!